buenas tardes estamos aquí en arguisuelas y por aquí de búsqueda de nizcalos y hemos visto por aquí un rodalete muy majete mira mira que rodalejo más majo mira mira que sano que nizcalete y luego mira hay otro madre mía tenemos oreja madre mira por detrás está tan bien ese bien mira que sano está mira mira por aquí hay más si están aquí todos atareados madre mía están diciendo este sí este está gusana madre mía sano totalmente mira mira si hay aquí más mira 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 por aquí dios ven por aquí espera espera mira se le ha caído hasta la cesta aquí de las prisas de la masa este no está mal está gusanado entero hay muchos pero la mayoría están agusanados mira otro también cuidado Vicente que lo estás pisando no pero si estos están agusanados sano totalmente este chavo sano ese no está también sano sí madre mía que rosalillo es ya la hora de irnos pero mira hemos visto aquí un rodalete majo este madre mía mira madre mía parece mentira hay unos arados un arado sano también unos arados de nosotros no vas a terminar destapando todas estas cosas estos que se tapan como buenos refolloneros se van tapando mira si aquí hay más mira me has puesto nervioso y mira se han ido todos los bancos así de los pies mira mira si al final vamos a llenar aquí una cesta en un rodalejo mira madre ¿dónde había más? ya ya vamos que aquí hay más mira mira espera Vicente ve echando en tu cesta oh que sano este ya no me gusta ah ese está muy sano no pasa nada mejor a ver ese está no pero este está ese se le quita un poquete y para hacer unas patatas con costilla está cojonudo mira mira si hay aquí más uy madre mira esto mira 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 mira